Hola que tal amigos, espero que estén muy bien en esta cuarentena y pues hoy estoy un poco contento, es el primer unboxing del canal la verdad me acaba de llegar en esta semana, viene un poquito abierto, no se porque esperemos que venga todo y acompáñenme a verlo el producto que pedí es un kit de limpieza, se los estaré mostrando aquí al ladito la verdad trae especificaciones que trae guantes, los escovellones una sordina y un estén, la verdad está muy padre, acompáñenme a verlo, vamos a abrirlo bueno pues vamos a darle, como ven les decía que viene un poco abierto creo que, quiero creer que no es una mala señal, pero vamos a empezar ay, me disculpa, estoy un poco brusco con los paquetes no se como lo notan, creo que viene un poquito doblado no se que paso en la paquetería si llegan a ver los de la paquetería esto, por favor cuiden los productos y pues lo primero que vemos, creo que no era lo que me mostraban o a lo mejor no te dan las medidas exactas, pero es una pequeña sordina yo creo que entra, esperamos que entre en el pabellón de una trompeta pero si sirve pues pudiéramos que mejor para que no despiertes a tus vecinos, verdad vamos por la segunda cosa como les comentaba es el escovellón ahora si ya tenemos escovellón para limpiar nuestras trompetas y la verdad esta es un material muy bueno, eh a comparación de muchos que he visto en internet, la verdad este viene muy bien vamos con el segundo pues este es de plástico la verdad he visto diferentes que son de metal yo anteriormente he tenido de metal pero culpa mía lo dejé afuera el calor, la lluvia fue, ya fue tuve que tirar la basura entonces vamos por unos guantecitos igual y nos sirven en un futuro para limpiar la trompeta y bueno, lo último que veíamos en la imagen es el stent creo que este es una copia del que yo he visto que alrededor aquí en las tiendas de México que es Berca eh, cuestan creo 600 pesos la verdad está se ve padre esperemos que sirva bueno, pues empecemos por la primera comparación que se le estén la verdad vi algunos comentarios de donde compré este y me decían que creo que no aguanta mucho y se rompen las palitas esperemos que no nos pase eso como les comentaba es de los de los que se le meten las palitas aquí pero yo pienso que no si viene muy bien reforzado si no se rompe solito lo voy a romper yo y pues así queda vamos a compararlo con uno que yo tengo es muy diferente como les decía la verdad este está mejor porque este tiende a que se va se le va este poco a poco con el uso se le va se va viendo el metal y la verdad para guardarlo en tu pabellón con tu trompeta pues no es muy seguro ya después pues este es así se lo mueve si hace así y pues como vieron este se le meten las patitas la verdad está un poquito mejor espero que si dure porque si vi muchos comentarios de que las patas se rompen o no se que cuestión le pase por ahí pero la verdad está muy muy padre ahora un dato muy importante es que el material que viene aquí bueno creo que como podemos ver no viene muy bien pegado como podemos observar y este es como telita nada más pegada ahí se va con un pequeño papel y este la verdad viene un poquito mejor es como no se foamy o algo un poquito más grueso que la verdad viene mejor pegado viene de mejor calidad como les decía este nada más es una tela pegada ahí se va de hecho aquí notamos que creo que tiene un poquito o no se como lo pegaron pero pasa y pues bueno en cuanto a precios este me costó tiene ya conmigo unos 6-7 años y este me costó en ese tiempo en en 250 ahorita creo que puede variar porque acabo de subir el dólar y ya te puede costar como entre yo creo que no subió ponle tú 250 o 300 pesos la verdad está un poco más padre este en cuanto a calidad y pues este no olvidemos que me costó 440 pesos pero no olvidemos que traemos diferentes piezas ahora vamos con la versión de los guantes es una tela como cualquier guante que comprarías y pues estos creo que no los vamos a utilizar creo que no es lo que no es lo que lo que esperaríamos por utilizar en nuestra trompeta ahora vamos con los escobillones como les comentaba este es de plástico y la verdad a ver déjenme checar creo que por dentro viene el metal pues está muy bien ya que como les comentaba protegen todo el plástico protege el metal y así va a tardar para que se les oxide o algo por el estilo un tip no lo dejen afuera de sus casas a la intemperie si no va a oxidarse y van a tener que tirarlo a la basura y este la verdad viene muy bien me sorprendió pensé que vendría o a lo mejor no iba a llegar ninguno de estos dos pero la verdad viene muy bien y aparte trae un protectorcito negro que no muchos traen ahora vamos con la sordina la verdad yo pensé que estaba un poquito más grande y era de otro color y que el material iba a ser metal pero no es plástico amigos la verdad no sé si lo escuchan es plástico vamos a ver cuánto mide chale pues la verdad mide como unos 10 centímetros mide algo así espero que se lo imaginen vamos a tener que probarla con nuestra trompeta a ver que tal funciona si la verdad si va a funcionar o vamos vamos a esperar algo chido de esto ahora es tiempo de probarla la verdad esperemos que funcione no tengan miedo si se hunde si la llegan a comprar la primera que se la probé pensé que se quedara ahí la verdad te escucha muy bien no sé mucho de ella pero para un estudio te sirve la verdad es muy diferente como se escucha y a la hora de tocar tú sientes que necesitas un poquito más de sonido y pues es entendible está muy pequeña y es de plástico digo no es igual que una de orquesta que son de metal ya sea Dennis Wick o cualquier otra marca en sordinas es muy diferente aparte es de plástico pero la verdad te funciona muy bien yo le doy un 8 para estudios te sirve muy bien te la recomiendo y pues bueno no olvidemos que por 400 pesos y por todo lo que la verdad traía es una buena compra bueno para mí es una buena compra y pues la sordinita superó mis expectativas pensé que no se iba a oír como una sordina que normalmente ocupamos muy bien y pues bueno espero que te haya gustado el video de hoy y la verdad como te decía salí muy impresionado por la sordina y en la cajita de descripción te dejo el enlace de Amazon por si tú quieres pedir uno te digo la verdad sí salió es muy buena compra te digo a lo mejor a mí me dijeron que podía tardar como en llegarme entre el 9 de julio o 3 de agosto pero la verdad llegó en esta semana y lo pedí como hace 15 días no olvides comentar si tú lo compraste coméntame si la verdad te llegó el mismo producto o te llegó diferente producto o algo llegó mal y muy bien Amazon eso muy bien y recuerda yo soy Beto González este es Trumpet Gun nos vemos hasta la próxima amigos ah no olvides suscribirte no olvides suscribirte